Y es que no han gobernado, el PLD nos ha gobernado durante 20 años de manera casi de interrumpida y los mismos problemas con que iniciaron ellos su proyecto del poder permanecen ahí intactos. Cada uno de ellos, todos los problemas estructurales de la República Dominicana permanecen ahí a ser atendidos. Cierren los ojos y denle una vuelta a la provincia de Puerto Plata y lo encontrarán. Después de 20 años de gobierno, cabarete espera una circunvalación. Después de 20 años de gobierno, Sosúa espera un hospital. Después de 20 años de gobierno, Montellano espera que la apertura en su ingenio y si no, que se disponga de manera inteligente en sus tierras. Cierren los ojos y se darán cuenta que Altamira todavía no tiene un hospital renovado ni que Luperón tiene un puerto, el más bello y natural de todo el Caribe que languidece. En cada espacio reterritorial de esta provincia, aún esperan que en 20 años de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana dé respuesta a sus principales problemas. Por eso desde aquí debemos decirles a ellos, a los miembros del PLD, que comiencen a recoger sus oficinas, organizen sus papeles, les den una mano de pintura en las paredes, porque de que se van, se van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!